La hija de Angélica Rivera, Sofía Castro, aseguró que el famoso tatuador Juan Boy es su amigo y lo invitó a donde vive para intercambiar tatuajes. Mediante un mensaje en redes Sofía Castro dijo, Juan Boy es mi amigo y lo invité a venir a donde vivo para intercambiar tatuajes. Yo le puse Sofía, él me puso una jota, la inicial del nombre de mi papá. A Pau le puso 1050 en memoria de una frase que le decía Mónica, su mamá. Él no cobró. Pedimos una disculpa a quienes con esto hayamos causado molestias, especialmente a nuestros papás. Sofía Castro Rivera, hija de Angélica Rivera, y Paulina Peña, hija del presidente Enrique Peña Nieto, llevaron al tatuador Juan Boy a los pinos para realizarse un tatuaje. El día de ayer, el tatuador Juan Boy compartió imágenes en redes sociales, en donde arrobó a las hijas de la primera dama y del mandatario, en las que incluso puso la ubicación de la residencia oficial. Juan Boy es famoso por tatuar a celebridades como Justin Bieber y Lindsay Lohan. Incluso, el joven utiliza mandiles de la marca de lujo, Louis Vuitton.